Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast La Vida entre Agujas. No recuerdo qué número es porque voy grabando así cada bastante tiempo, pero bueno, seguramente que ya lo tendréis puesto por aquí en el título del vídeo. Hace un montón de tiempo que no grabo porque, bueno, he perdido un poco por circunstancias, he perdido un poco el ritmo de publicaciones tanto en Instagram como en YouTube. Pero bueno, espero que este 2023 que vamos a empezar me traiga un poquito más de orden y pueda seguir con el ritmo de publicaciones que tenía antes, sobre todo por aquí, por YouTube. El último podcast me parece que fue hace como dos meses, por allá por septiembre, creo recordar. No, tres meses. Quería haber grabado antes, pero bueno, a veces es imposible. Pero sí que he tenido mucho tiempo para tejer y entonces, bueno, pues he aprovechado hoy para grabar esto y contaros todo lo que he tejido y que no se acumularán demasiados proyectos. De costura tengo casi nada, o sea que en este podcast no va a haber costura creativa. Bueno, quizá una cosa, si no se alarga mucho el episodio, a lo mejor te enseño alguna cosa, pero bueno, sobre todo lo que tengo es mucha cosa tejida. Y qué más, pues nada, que si es la primera vez que vienes, ya sabes que es un podcast en el que te vas a encontrar en qué labores ando metida últimamente. Te cuento qué proyectos he hecho, qué materiales he utilizado, qué dificultades, qué me ha gustado, qué no. Ya sabes lo que es un podcast. Y si ya has venido más veces por aquí, te doy las gracias y me alegro un montón porque eso es que te encuentras a gusto aquí en mi cuartido de costura. Y bueno, sin más voy a empezar porque tengo muchas cosas que contaros. El motivo principal para grabar este podcast ha sido este jersey. Lo acabo de terminar hace media hora, lo que he tardado en ponérmelo y montar el setup para grabar. Este jersey no es para mí y entonces como es un regalo de Navidad, quería en vez de grabar un vídeo solo del jersey, digo pues mira, aprovecho y grabo el podcast. Si habéis visto mis podcasts anteriores, cuando fue lo de Sevilla-Teje, que fue allá por el mes de abril, compré estas lanas para hacer un jersey que no era este. Era un jersey que se llamaba Spring de Tanana Jans, perdón, y fue un jersey que me gustó mucho que vi allí in situ. Ya os conté que a mí me agobió un poco el festival porque había demasiadas... Yo no tenía ningún proyecto en mente y había demasiadas lanas donde elegir y yo no era capaz de decidirme por cuál comprar. Entonces vi ese jersey, jersey Spring, y el stand de Tanana Jans me encantó. Ya os lo conté en aquel episodio. Y allí también os conté que me había comprado el kit para hacer ese jersey. Ese jersey estaba compuesto de dos madejas fingering de la calidad reguí, reguímerino, y una de flamé, que es esta gordita, y un poquito de brilli-brilli. Con esas tres madejas, bueno, eran dos de reguímerino, que era fingering, una de la gordita, que es esta de flamé, y un poquito no llegaba a un ovillito del brilli-brilli. Con esas tres madejas y el brilli-brilli se mezclaban y se hacía ese jersey Spring. A mí me encantó. Te regalaban el patrón al comprar las lanas y lo tenía ahí pendiente. El caso es que yo, cuando lo vi en Sevilla, me encantó, pero yo luego empecé a ver fotos y me parecía que para mi gusto iba a ser demasiado boxy, demasiado suelto. Y yo no soy capaz todavía de hacer modificaciones. Yo soy capaz de seguir un patrón al pie de la letra y pequeñas modificaciones, pero no me atrevía yo a montar menos puntos, etc. Pero me gustaba. Y no me acababa de decidir. Estuve buscando a lo mejor otro patrón, no sabía muy bien cómo iba a quedar. Y bueno, un día, hablando con mi madre, le decía que además estos colores están muy lejos de lo que yo suelo llevar. Aunque ahora ha terminado, me encanta. Pero viéndolo en la madeja me parecía demasiado llamativo. Entonces, hablándolo con mi madre, me dijo pues házmelo a mí, que a mí me gustará. Ella es mucho más atrevida que yo, mucho más alegre que yo y me dijo que se lo hiciera. Pero que no lo quería de cuello redondo. Aquel jersey es de cuello redondo, boxy, se hacía por partes me parece, y ella lo quería de pico. Con lo cual, la dificultad era que yo no sé... Ella me decía, tú lo haces igual, pero me lo haces de pico. Pero yo esas cosas no las sé hacer. A pesar de que ella, que sabe tejer muy bien, me decía, tienes que aumentar, tienes que disminuir. Y yo le dije, mira mamá, yo si no tengo un patrón, no soy capaz de hacerlo. Con lo cual, estuve buscando y al final vi este patrón que me cuadraba, que es el, perdonad, el Cumulus Tee de Petite Knit. Lo tengo aquí, yo creo que es ese. Bueno, os lo pondré. Entonces, adapté ese patrón para este proyecto mezclando esas lanas. Lo he tenido que hacer dos veces porque, claro, la tensión de esto está tejido con una aguja del 6 y no me cuadraba la tensión para nada. Al final tuve que adaptarlo y hacer la talla más pequeña y aún así ha quedado grande. El caso es que lo que proponía María de Tanana Jans era mezclar estas tres, hacer con esas tres madejas que os digo, de reguimerino, el color era Manao, con la flamé y con el brilli brilli y hacer como un ovillo, o sea, vas hilando un poquito de cada y tú vas tejiendo según cuadre, de manera que el tejido queda diferente, queda disparos. Me voy a acercar ahora para que lo veis. Están todas las hebras sin rematar, o sea, que esto lo haré cuando termine de grabar, lo remataré. Bueno, pues como veis, al hacer ese ovillo raro, pues va teniendo una sección de la flamé, que es esta gordita, otra de la normal, merino normal, y luego otra mezclada con brilli brilli, que tiene como unas pequeñitas lentejuelas, que supongo que lo veréis ahí, no sé. Y bueno, queda una textura bastante loca y bastante divertida, que me ha gustado mucho. Entonces, como os digo, está tejido con agujas del 6 y alternando trocitos de las lanas. El problema está en que yo veo que quizás la más gordita la he utilizado demasiado tiempo, entonces las franjas son un poquito anchas y esto hace que se rice. A pesar de que lo bloqueé, hay algunas ondulaciones que no se quitan. A mí no me molesta, porque creo que es un poco la gracia del jersey. Pero hay en algunas zonas, como por ejemplo aquí, que se nota demasiado. Como digo, a mí no me molesta y creo que queda bien. Pero yo no sé si esto a mi madre le va a gustar. María, el jersey que tenía allí expuesto no era en este tono, era en otro. Y ella me dijo, háztelo así que te va a encantar. Y efectivamente no me puede gustar más. O sea, el color me encanta. Perdón. La mezcla de rosa, con negro, con gris, con amarillos, verdes... Bueno, yo creo que es precioso. La verdad es que me ha encantado. No sabía que me iba a gustar tanto. Lo bueno es que lo va a tener mi madre. Si es que le gusta, que no lo sé, porque estas ondulaciones no sé si le van a gustar. Pero si no le gusta, me lo quedo yo gustosamente. Y además lo podremos compartir. Yo creo que ha quedado bastante vistoso. Y me encanta. No descarto repetirlo. Si le gusta mucho a mi madre, me lo haré seguramente igual. O no. O con otros tonos. Pero no lo descarto. Se hace muy deprisa, porque claro, con una aguja del 6 os podéis imaginar. Y bueno, la construcción es que se empieza por el cuello y se van haciendo aumentos a la vez que vas haciendo el escote en pico con una manga raglan. ¿Veis? Aquí están los aumentos. Y después las mangas llevan unas disminuciones hasta el puño. Yo había hecho la manga más larga, pero cuando lo bloqueé cedió mucho. Yo tengo los brazos muy largos y mi madre no los tiene tan largos como yo. Y esto me da la sensación de que va a ceder todavía más, porque es un punto muy abierto. Entonces, después de tener el jersey terminado, le quité 10 centímetros de manga para que a mi madre le quede bien. O incluso le quede un poco francesa. Manga francesa. Si no le gusta el largo, pues tampoco tardo nada en volverlo a deshacer y hacerle un poquito más de puño. En el caso de que no le gustara y me lo quedara yo, a mí esta manga que me ha quedado tampoco me disgusta. Me parece bastante graciosa. El patrón al final está terminado con un cierre de i-cord que yo lo he combinado con unas mini madejas que tenía también de Sevilla Teje que compré en Cayans. Que venía un paquetito que os lo enseñé también en aquel episodio de varias madejas. Me parece que eran 5 de 20 gramos y una de ellas era este rosa flúor que he utilizado para hacer el i-cord tanto del cuello como de los puños como del bajo. El largo es corto. Es bastante crop. Como veis, a mí me lleva por aquí. No lleva vueltas cortas entonces se va un poco para atrás pero yo creo que para mi madre no lo quería a largo. Ella no lo quería muy largo. Me dijo que como ahora se llevan los pantalones de cintura alta aunque este no lo es yo creo que le va a ir bastante bien el largo. A mí, si es para mí, tampoco me molesta. Veis que aquí se nota un poquito el rizadito este. Y bueno, pues por detrás pues va así. Más o menos. También lleva dismin... A ver que estoy hablando de espaldas. Lleva también disminuciones en el i-cord de abajo y entonces queda un poquito así que no se va a dar de sí y a mí me parece que queda bastante bien. Queda anchito, fluido y a pesar de que la manga es ancha a mí me parece que ha quedado la talla vamos, muy chula. Me parece que está fenomenal. Es calentito, evidentemente es muy abierto, yo no llevo nada debajo y me encuentro súper cómoda con él. Así que ya os contaré si a mi madre le gusta este regalo o no. Yo lo he hecho con mucho cariño y con mucho cariño lo recogeré si no le gusta. En fin, ya os contaré. De todas formas, yo seguramente que me lo ponga más de una vez porque me gusta mucho. Con un pantalón negro me parece que queda ideal. He utilizado... Yo pensaba que no me iba a llegar como os he dicho llevaba dos madejas de esta de la Merino Grosor Fingering y me han sobrado 70 gramos de la segunda. O sea, que he utilizado una madeja y 30 gramos de Fingering una madeja Flamé y yo creo que lo que venía en el kit no era una madeja completa del Brilli Brilli. Entonces, me ha sorprendido la poca lana que lleva porque realmente no lleva mucho. Me ha sobrado todo esto que son 70 gramos. Así que nada. Espero que os guste y ya me contaréis. Y bueno, esto no sé cómo aquí sobre todo es lo que menos me gusta pero como es un jersey tan loco yo creo que no queda mal. Así que bueno, pues este es mi primer proyecto terminado y el motivo de haber grabado este episodio hoy. En segundo lugar, en el episodio anterior os comentaba que tenía una chaqueta de ganchillo en proceso que era para patrón propio que así ha quedado pero bueno, la terminé también. Tenéis todos los detalles de las lanas porque ahora mismo no me acuerdo eran de drops algodón de drops no de lanas perdón, algodón de drops y tenéis todos los detalles los colores y todo. Y bueno, es una chaqueta de granis que me voy a poner así un poco por encima para que la veáis pero realmente no sé si me la pondré en verano. No la he estrenado todavía. Como os digo, fue un patrón que fui haciendo sobre la marcha y me dio bastantes problemas porque yo no sé diseñar. Me meto en cosas que no sé y claro, así me da. El caso es que bueno, la quería terminar porque si no alguien se la regalaré. Quizá a mi hermana, a mí creo que me queda corta. Bueno, con esta chaqueta de abajo evidentemente no se va a ver pero bueno, quería enseñaroslas más o menos. Lleva una serie de granis, aquí lleva medio, aquí también lleva medio y me ha quedado corta. Las mangas se las he hecho sin disminuciones para que quedaran un poco acampanadas y bueno, pues nada, está combinado con un algodón de casasol en color así nude y que queda bien. Y por detrás es bastante más corta de lo que... ¿Veis cómo queda? Así que digo que es bastante más corta de lo que yo querría. Pero bueno, la cosa es que está terminada y bueno, igual imprime a vera a verano con alguna camiseta así por la mañana pues me la pueda poner. No lo sé, le tengo que dar una vuelta y si no, pues será un regalo estupendo. Me gustaría hacer otra para el año que viene. Pesa bastante porque como es algodón entonces me gustaría hacer otra para... pero con un patrón de verdad y lo siento por los ruidos que vais a oír porque no estoy sola en casa y bueno, pues están puestas por ahí la lavadora, lavaplatos y todo. El caso es que me gustaría hacer otra pero con un patrón de verdad y con un hilado que no pese tanto. No sé cuál pero que no pese tanto. Entonces este es mi segundo proyecto terminado y como os digo todos los detalles los tenéis en el episodio anterior. me ha gustado hacerla así porque te entretiene hacer los granis y creo que puede quedar muy chula pero necesito repetirla porque no sé si me gusta tanto colorín o a lo mejor la repito haciendo todos los granis del mismo color porque para mi gusto tiene demasiado colorido yo soy un poquito más neutra ya veremos no lo sé y no sé tampoco se tarda mucho en hacer o sea que queda bien pero bueno eso es lo que tenía del podcast anterior sin terminar también tenía un jersey que os enseñé pero sigue igual así que era el call de Monet que era un jersey de verano que no he tocado así que pues nada no lo tengo retirado porque ahora me apetece más hacer cosas más de invierno no había avanzado nada así que no merece la pena mencionarlo y proyectos terminados tengo muchos más tuve que pasar algún tiempo haciendo compañía a un familiar en el hospital que por fin bueno pues todo salió bien pero pasé bastantes horas y entonces pues allí empecé a tejer un jersey que tenía muchas ganas de hacer que es el ranúnculos todo el mundo se lo había visto a Ángela Ejido hola Ángela ella tiene me parece que dos pero bueno tiene uno en concreto en un Malva Clareto que me encanta y quería hacerlo ya os conté que me había suscrito sigo suscrita a la la lana box y está muy bien porque ahí vas probando distintas calidades de lana así de eso que yo no sé comprar y entonces bueno voy probando y voy averiguando qué es lo que más me gusta y qué es lo que no y en una de esas lana box llegó una vez un lino de Rowan y a mí me tocó este verde y entonces decidí que con este con este lino iba a hacer un ranúnculos para tenerlo pues así como de entretiempo y nada me ha encantado el patrón lo conocéis de sobra y yo creo que que bueno que este color aunque no yo nunca lo hubiera comprado pero lo de la lana box también me permite probar colores que en otro caso pues yo no compraría y este verde en concreto es un verde así manzana que es bastante chulo bastante bonito este patrón lo voy a repetir seguro y lo quiero hacer como el de ángela que lleva mezcla con moer y bueno el problema con este jersey es que yo pensaba que la lana box venían tres tres madejas y entonces dije bueno pues voy a hacerlo de la medida hasta que me den las tres madejas no me acuerdo con qué agujas lo hice porque no he hecho ni siquiera una chuleta pero lo voy a revisar y os lo pongo por aquí en algún sitio del vídeo os pongo con qué agujas lo tejí y la la el hilado y todo bueno el caso es que yo pensaba que venían tres madejas entonces yo me puse a hacer el cuerpo y cuando me pareció que tenía una largura que me podría valer me puse a hacer las mangas para no quedarme sin hilo y me hice también la manga francesa dividí lo que me quedaba entre las mangas y dejé un poquito para hacer el elástico y eso hice el elástico es uno a uno retorcido y bueno bien es corto no me lo voy a poner por no quitarme esto a mi hija Marta que es mucho más menudita que yo le queda fenomenal y a mí con este igual no pero con los vaqueros que se llevan ahora que tengo varios de cintura tan ancha pues queda bastante bien incluso me lo he puesto con un vestido que tiene flores de este tono así de entretiempo encima del vestido y queda bien y la manga es manga francesa pero bueno me lo hubiera hecho más largo pero como yo pensaba que tenía tres madejas pues las gasté las tres ¿qué pasa? que yo mi cumpleaños que fue en septiembre me regalaron una devanadora y una ovilladora y todas las madejas que tenía me puse a a ovillarlas y las tenía ordenaditas estas tres estaban en la capa en una cesta que tengo de mimbre que tengo las que empecé a poner todas las que había ovillado estas tres estaban en la capa superior y yo las cogí y tejí y cuando me llegaron otras lanas las ovillé y las fui a colocar me di cuenta que la capa inferior había una cuarta madeja que ahora tengo ahí viuda que no sé qué haré con ella pero me hubiera venido fenomenal para para hacerlo un pelín más largo en cualquier caso a Marta a mi hija le queda genial lo único la única pega que le encuentro a este jersey es que este hilado como es lino pues se retuerce me pasó también con el top que os enseñé en el capítulo anterior que el elástico se retuerce no sé si lo veis ahí pero se va girando se va girando hacia allá y esto puesto se ve mucho más se va girando hacia allá y entonces bueno eso es lo que no me gusta del lino yo creo que tiene que haber una manera de que no pase pero bueno en fin es un jersey a lo mejor así lo veis mejor veis que se va como para allá y eso no me gusta tengo que tengo que intentar bloquearlo hacia este lado pero no sé si voy a conseguir que se rectifique pero bueno el patrón todo el mundo le conoce me encanta este patrón y lo quiero hacer en lana de invierno y creo que voy a hacer colores no sé si un crudo un gris una cosa así me apetece colores básicos colores muy muy neutros y este es el tercer proyecto terminado otro proyecto que terminé antes de ese jersey porque esto lo hice en un momento son unos calcetines unos calcetines de restos que están chulísimos tuve un pequeño problema con este patrón que ahora os voy a contar y es que tengo yo a ver es que no me acuerdo cuál este yo creo que es el que está mal si este bueno son unos calcetines de restos cortitos que las lanas si no recuerdo mal esta de colorines es una dross fabel que todavía me tengo y esta de la puntera y el elástico y el talón es una regia premium silk me parece que es que me sobró de algún chal creo recordar y la amarilla también es una regia de calcetines que utilicé me parece que para un chal bueno da igual es de restos y estos calcetines tan cortitos están muy bien os digo cuáles son que tengo aquí el librito este que ya sabéis que me gusta hacer que me lo enseño a ver perdón que me lo enseño Ursula que tal Ursula os pongo por aquí su podcast que está fenomenal aunque hace tiempo que no sube y estoy deseando verlos bueno como os decía los calcetines son de este patrón Midwinter Sock Set de Summerly Designs que son que vienen tres patrones entonces este es el número dos que son los cortitos la versión dos tienen de aquí me gustan otros que son de colorwork y bueno estos como veis son súper yo es que lo imprimo en blanco y negro pero bueno por si os interesa os voy a dejar también por aquí el nombre y bueno pues se hacen en un momento se hacen muy rápido lo que pasa es que tuve yo un problema el talón es de vueltas cortas como veis o de aumentos ya no me acuerdo pero bueno es así un talón sencillito se empiezan por arriba no se empiezan por la puntera que a mí me gusta más empezarlo por la puntera pero me gusta probar cosas y estos empiezan por arriba llevan un elástico muy pequeñito como veis de 2-1 luego nada dos deditos de caldetín y luego ya empiezas con el talón ¿no? sí yo creo que sí sí se cerra y luego se cierra aquí con un kitchener que la verdad es que no se nota y bien lo que pasa es que no sé lo que me pasó en este sí este que ya no sé cuál es bueno la verdad es que no se no se nota mucho bueno el caso es que se me soltaron yo creo que fue este que tiene aquí como un agujerito se me soltaron unos puntos por aquí cuando ya estaba terminando y lo tuve que apañar y entonces es que ya hace tanto que los hice entonces a ver sí aquí es que no sé cómo lo deshice que lo deshice al revés entonces veis aquí que los puntos van así las V van en esta dirección y aquí arriba van al revés porque lo deshice mal porque se me da fatal deshacer y como no lo quería deshacer el calcetín entero pues me lié me lié y lo hice todo al revés y algún algún fallito más tiene por ejemplo ahí pero bueno yo los calcetines los uso para estar en casa así que me van fenomenal y he aprovechado restos y creo que haré más porque es una manera muy sencilla de aprovechar restos y queda quedan muy bonitos estos calcetines ya os digo que os pondré o os habré puesto ya el nombre de del patrón de la diseñadora ¿qué más he hecho? igual voy muy rápido pero no no tengo así mucho bueno siguiendo con de lana box cuando acabé el ranunculus seguíamos en el hospital muchas más horas y quería hacer algo rápido justo nos llegó la caja creo que fue de octubre no lo sé y llegaron unas lanas que era para hacer un gorrito unas lanas muy suaves que ahora mismo no recuerdo el nombre como os digo no he hecho no he hecho guión pero os las voy a poner aquí y llegaron estas dos madejitas que eran una rosa fucsia muy fucsia y una granate este granate y entonces el patrón que venía para hacer un gorrito que estaba bueno se podían hacer dos porque eran unas madejas muy suaves de grosor de K y se podían hacer dos pero a mí los gorros como que no me sientan muy bien me apetecía hacer otra cosa y entonces pensé que tenía el patrón este del Copenhagen Colling de Isabel Kramer os lo pongo también por aquí y dije ah pues lo voy a hacer ese cuello bueno es este cuello vale este cuello lleva una parte de color board como veis aquí y la parte de abajo es de calados tenía ganas de hacerlo pero me parecía demasiado grande y aparte que me parecía grande no iba a tener suficiente con las dos madejas porque necesitaba más y entonces lo que hice fue reducirle los puntos que te dice que montes al principio pues yo hice la mitad y bueno pues empecé bien se empieza por aquí un elástico tres o cuatro bueno tres uno y luego tienes una sección de color board como veis aquí alternando los dos colores y luego ya coges otras agujas más pequeñas para hacer el calado vale entonces me encantó hacerlo porque es un patrón que está muy bien escrito y se hace muy rápido y más con esta lana gordita la lana me encantó el color me encantó lo que pasa es que una vez bloque yo pensaba que iba bien de tamaño pero una vez bloqueado me parece que queda demasiado grande como para que no te abriga yo me voy a poner para que lo veáis entonces no sé me queda no sé cómo cómo ponérmelo para que quede bueno no lo he rematado porque no sé si lo voy a deshacer estoy dudando entonces bueno es muy gustosa la lana no pica nada a mí que me pica todo esto no pica nada y es muy gustosita pero no sé no queda así como queda como un poco raro entonces bueno digo lo doblas así a la mitad y entonces pues unas veces te lo pones así o haces así o yo qué sé y otras veces te lo pones por aquí no sé lo que no me convence es el tamaño creo que le sobra no sé es demasiado no le puedes dar dos vueltas porque no da evidentemente entonces no sé muy bien qué hacer con ello si se os ocurre algo me lo decís me ha encantado hacerlo pero lo tengo ahí esperando a ver qué hago porque es demasiado alto para lo ancho que es este patrón está diseñado para hacer dos vueltas o sea para ser así de alto hacer dos vueltas y ponértelo al cuello pero claro con este ancho que yo le he hecho pues ni fun y fa porque se te queda como aquí no sé qué os parece a una mala te lo puedes poner pero yo creo que esto no abriga te lo pones así y luego lo abrigo no sé no sé qué voy a hacer con ello el problema es que como me sobró la lana rosa la gasté toda entera la madeja yo creo que no me sobró nada muy bien aprovechada la lana pero de la granate me sobró bastante y de lo que me sobró pues hice un turbante para mi hija que se lo pone que no se lo quita este típico turbante que haces un tubo me parece que eran 40 puntos no me acuerdo bien hace es un tubo de medio metro 45 centímetros o así y luego lo coses aquí haciendo esto y bueno yo me lo pongo y me va a quedar fatal pero son de estos que se llevan así para taparte las orejitas así que a mí me quedará fatal pero a ella le queda muy bien como la lana es tan gustosa pues ella no se lo quita el problema es que ya este diseño no sé bueno que utilice la lana para esto y ahora ya no sé si voy a poder rehacerlo o lo dejaré así me lo pondré como sea o lo deshago y hago un gorro rosa que yo creo me llegaría para hacer un gorro rosa por el tamaño que veo que yo creo con esto me da para un gorro y quedaría mono así que igual lo deshago y hago eso y con el granate pues no sé ya veré o lo guardo yo que sé no sé o hago un gorro con alguna raya o le pongo el pompón del granate no lo sé tengo que pensarlo a ver qué hago y entonces bueno este es otro proyecto que terminé y que se ha puesto Marta muchísimo va tan guapa ella y tan abrigadita aunque no está haciendo nada de frío ella se lo pone y nada muy suave y seguramente que haré más porque me parece que para regalar también es un regalo un detalle bonito y se hace en una tarde yo lo hice un sábado por la tarde me puse y el domingo lo tenía terminado y el lunes se lo estreno así que si queréis es un patrón gratuito de drops en la página de drops lo podéis encontrar y es muy sencillito de hacer y yo creo que terminado ya no tengo más el jersey la chaqueta el ranunculus los calcetines el cuello y el turbante y ahora sí que tengo algún proyecto empezado llevamos como media hora de podcast o sea que yo creo que es un tiempo bastante prudencial ya para meternos en los proyectos que tengo en proceso no me gusta tener muchos porque me agobio entonces mi récord mi máximo está en tres siempre digo lo mismo un chal unos calcetines y un jersey el jersey lo acabo de terminar con lo cual me quedan dos un chal y unos calcetines el chal es el chal os lo voy a enseñar a ver lo tengo metido en esta bolsita de labores que nos vino en una lana box y también vinieron unas madejas de estas madejitas que creo que tengo por aquí de gold dreamers de la rinconada que me gustan especialmente porque es una lana extremeña como yo y entonces pues me hacía especial ilusión hacer algo con estas madejitas que es una os voy a decir espera un momento perdón por el ruido que voy a hacer ahora son 230 metros en 100 gramos es una lana 100% la lana verina ecológica de gold dreamers y es el color granito este no es el que me tocó me tocó un rosa pero como tengo tantas cosas rosas y alguien lo bueno de 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 la lana box que hay un grupo en telegram que está muy animado y cambiamos cosas y hacemos cales y este tipo de cosas a mi me encanta entonces los los cambié por este este azul el rosa también era muy bonito pero como os digo tengo todo rosa y azul no tengo casi nada y entonces decidí cambiarlo el patrón que proponía era un chaleco de de sofía lo siento no lo recuerdo me gustaba mucho pero de repente Greta no me acuerdo del nombre bueno yo os lo dejo por aquí porque soy un poco desastre es que no sé dónde lo tengo yo creo que lo tengo aquí a ver perdón aquí está el patrón que estoy haciendo es un chal que sacó justo en ese momento Greta Merzens se llama las playas y justo estaba teñido con esta lana entonces en el grupo de lana boxers surgió un cal para hacerlo y yo rápidamente me apunte entonces lleva es un patrón de así de caladitos que además lleva las tres madejas en teoría lleva las tres madejas que trae la caja y es bastante grandecito y bueno se empieza por una punta y se va aumentando solo en un lado y se hace una serie de repeticiones para conseguir el gráfico como veis claro esto le falta un buen bloqueo y es una lana gordita y rústica pero no pica no pica es muy curioso porque cuando vas tejiendo vas encontrando pajitas de las ovejas y eso me encanta el color también me parece muy bonito y nada me está gustando mucho hacerlo de momento no me he equivocado ni nada así que este es el proyecto que voy a que estaba a tope con este jersey y ahora que ya lo he terminado me voy a poner con este chal que se avanza rápido la verdad que la lana me está encantando y creo que cuando lo acabe voy a comprar más lana de esta es que lo que sea extremeña me encanta para hacerme algún jersey tengo que buscar un patrón para hacerme algo con esta lana porque me está o alguna chaqueta también en gris o en color natural creo que me va me va a ir muy bien y nada pues tengo muchas ganas de bloquearla a ver cómo queda pero aunque es rústica me recuerda un poco a la Gilead que tejí el año pasado el jersey ester o este año bueno el jersey ester y me recuerda un poco el tacto esta es más rústica pero no pica nada o sea es rústica es áspera pero no pica y no es desagradable llevarla encima y tengo muchas ganas de terminarlo para estrenarlo todavía llevo todo esto y todavía no he gastado la primera madeja me queda esto o sea que creo que está cundiendo bastante estoy tejiendo con agujas del 5 y medio como propone el patrón la verdad es que ah que lo estoy enseñando al revés la verdad es que no he hecho muestra pero muy recomendable me está gustando mucho este patrón es verdad que no es el típico patrón que puedes hacer mientras que ves la tele porque yo me pierdo y tienes que seguir el gráfico pero de paso lo voy a meter aquí pero me está gustando bastante este patrón y además como lo estamos tejiendo en compañía en el cal del grupo de lana boxer pues mejor el problema de ese grupo es que cada vez van saliendo más patrones que me gustan y no me da la vida para tejer todo lo que quiero que supongo que como nos pasa a todas y por último lo otro que tengo en proceso son unos calcetines a ver los calcetines los estoy tejiendo del libro 52 semanas de calcetines los estoy tejiendo en compañía de Ángela Ángela mi amiga que la quiero muchísimo y lo estamos tejiendo a ratitos juntas a veces nos hemos conectado un par de veces y si no pues decimos vamos a tejer y lo pasamos súper bien y son el 52 el patrón 52 que se llama The Dearborn o como se diga de la diseñadora Natalilla Sinelchikova bueno lo siento por decirlo mal y bueno este libro está muy bien pero las fotos yo son malísimas lo que queréis que os diga no me gustan las fotos no se ven bien los calcetines entonces lo que hago es que lo pongo en Instagram o en Ravelry el nombre del patrón y veo los proyectos muchísimo mejor que en el libro porque hay algunos modelos este en concreto que tienen muy pocas fotos y las fotos que tiene es que no se ve no se ve bien este es el último de todos y tiene dos fotos que realmente es que tiene esta pequeñita y a ver que son bonitas las fotos pero son muy pequeñas a veces y esta y bueno pues eso yo lo busco en Instagram o en Ravelry así me me entero mejor de cómo es y lo estoy tejiendo con esta lana que yo creo que ya os había enseñado que es una regia tweet de esta nombre que yo no sé pronunciar y es el color bueno no sé porque no veo no sé dónde tengo las gafas pues no sé qué color es bueno es un verde así color 70 puede ser bueno yo os pongo aquí lo que viene porque no lo soy capaz de leer esto entonces es una lanita que la composición tampoco voy a saber cuál es 70% lana y 25% sí 70% lana 25% poliamida y 5% viscosa es un color es un color así verde verde quirófano que digo yo que no es así es un verde bonito yo no soy muy de verdes pero bueno este lo compré en mis kits creo en un pedido que hice creo que sí no sé qué pedí yo en mis kits que no sé no me acuerdo bueno el caso es que voy con el patrón bueno llevo ya se empiezan por la punta y no lo he hecho exactamente como venía en el patrón pero los puntos sí o sea yo lo que pasa que en vez de hacer los aumentos que vienen en el patrón he hecho los de Belén de tejer en inglés de los calcetines 80 retros que son los que más he hecho y me van bien entonces me da la sensación de que con ese número de puntos que da el patrón queda como muy en punta me gustan más un poquito más así más redondos pero bueno así los estoy haciendo y llevo todo esto la lana me está gustando aunque me da la sensación de que pica un poco lo mismo si no me gustan pues a alguien se los regalaré a mí me gusta tejer calcetines luego me los pongo para estar en casa pero me encanta tejer calcetines entonces no me importa hacerlos he tenido un problema con la con el con hay que se me suelta ya he hecho el talón el talón lleva unas vueltas cortas de envuelve y gira pero yo lo deshice tres veces y no sé si el patrón está mal yo me imagino que no que seré yo pero cuando lo he deshecho tres veces centrándome mucho en lo que ponía y siempre en un lado me sobraban más puntos que en el otro y me quedaba descentrado yo no sé porque en algún momento me he tenido que equivocar o no sé si tendrá alguna rata si alguien nos ha tejido que por favor que me lo diga entonces decidí a la cuarta vez que ya no hacía más esas vueltas cortas y que hacía también ay que se me suelta y que hacía también las de Belén pero luego llevaba un llevaba vueltas cortas y luego llevaba una un talón reforzado de estos de que van que ya he hecho otros calcetines del libro así que llevan como puntos deslizados y van haciendo este dibujito que no sé si se va a ver muy bien así como en panal veis así como en zig zag y bueno pues al hacer ese tipo de vueltas cortas yo creo que el escudete me ha quedado grande o sea no sé yo creo que esto no me va a quedar bien porque aquí hace como un pliegue ¿no ves? aquí hace como un pliegue ahí no sé si una vez bloqueado eso se va a quitar o se va a quedar así pero bueno yo voy a seguir para arriba este es el derecho porque tienes dirección porque el punto este va hacia acá hacia la derecha y el izquierdo va hacia la izquierda el caso es que no sé muy bien cómo va a quedar el talón pero yo los voy a terminar es que yo creo que aquí me sobran puntos aquí me da la sensación es verdad que a mí me gusta tejer con los puntos muy apretaditos en las agujas y entonces como los los tejo con las minis pues es posible que quede la marca por eso pero me da un poco igual la verdad como son para mí el otro me ha notado cómo lo he hecho para hacerlo igual y bueno pues ya veremos cómo queda el patrón este me gusta cómo queda esta textura pero lo de la punta esta no me acaba de gustar pero bueno no sé ya veremos el color a pesar de que no es de me gusta me gusta cómo está quedando y si no lo que digo alguien los querrá seguro me parece que quedan chulos así que nada estos son los que estoy tejiendo y cuando acabe estos creo que voy a hacer unos de colorwork porque me compré me autorregalé el os lo voy a enseñar el libro de a ver que lo tengo aquí a ver el libro este de charlotte stone que son todo calcetines de colorwork y me encanta el libro y ya tengo pensados que voy a hacer bueno ya entro en proyectos futuros para la custom party casi seguro aunque no lo sé porque como os digo no me gusta tener más de mi máximo son tres y ya tengo dos si acabo el chal para la custom party pues a lo mejor me monto unos calcetines que os voy a enseñar si es que bueno este libro está fenomenal porque tiene muchísimos son todos de colorwork y algunos son muy divertidos pues por ejemplo este de pollitos bueno me imagino que lo lo conocéis este libro pero no sé bueno tenía por aquí unos que me gustaban que me los iba a hacer en gris y rosa pero ahora no sé dónde están y no quiero que no sé pero bueno a ver qué tal se me da el colorwork en calcetines porque no me he estrenado todavía ojo pues no los voy a encontrar yo creo que son estos ¿no? son estos a ver bueno es que como voy así rápido seguramente que me los habré pasado pero hay muchos que me gustan bueno uno de ellos son estos pero en gris y rosa estos de florecitas este color no otro gris oscuro y rosa pero bueno ya os contaré en el próximo podcast si es verdad que lo he hecho o no y otra cosa que quiero hacer también próximamente es un chaleco para mi marido por fin y voy a hacer este de Beagle Knits de Antonio que ya lo tengo impreso me falta la portadilla pero en vez de que es el chaleco vintage o vintage pero en vez de hacerlo con las trenzas lo voy a hacer liso porque no le veo yo a mi marido con trenzas lo voy a intentar si veo que no que no bueno que se lo voy haciendo y me dice que no le gusta pues lo deshago y me hago yo otra cosa porque ya tengo las lanas ya os lo he dicho en alguna ocasión que ya tengo las lanas y todo y como voy a ver cuánto tiempo llevamos y os cuento alguna cosa más bueno llevamos como 43 minutos que yo creo que es un tiempo más que adecuado porque no me gusta hacer los podcast muy largos lo único que os voy a contar así de costura creativa es que estuve ordenando la habitación un poco y se me van acumulando cosas y tengo miles de telas entonces saqué algunas que no sabía qué hacer con ellas y me puse a hacer bolsas de proyectos y la primera que terminé las tengo todas cortadas y a falta de poner las asas con telas que ya os digo que son las típicas telas que te compras o que te regalan y no sabes muy bien en qué utilizarlas porque tiene un estampado especial o algo así y entonces justo me paso con esta bolsa de navidad con esta tela de navidad que que no sabía muy bien y bueno pues dije pues voy a hacer una bolsa de proyectos y ahora estoy encantada porque pues aquí llevo la verdad que no la utilizo para proyectos pero me la llevo al trabajo con el desayuno la botella de agua el móvil y las gafas y oye pues tan ricamente y ahora pues me voy a coser otra que me falta nada ponerle las asas para la temporada que viene y me ha parecido una idea genial entonces no sé si haré más y a lo mejor hago un sorteo o algo de alguna bolsa de labores en instagram que aunque lo tengo un poco abandonado seguimos siendo muchas y estoy encantada con esta comunidad que siempre os digo y siempre os doy las gracias porque si no no tendría sentido si no hubierais este podcast y bueno ya para finalizar que no tengo nada más que contaros estoy súper contenta porque hemos del grupo este de la NAC Boxer que os contaba también ha salido un grupo para tejer los viernes en el IKEA de aquí de Alcorcón entonces solamente he ido un día porque luego vino la noche buena y no pude ir esa semana y este viernes tampoco puedo ir porque como es noche vieja ya al día siguiente pues no voy a poder ir pero creo que va a ser una reunión semanal que va a estar fenomenal y por fin pues he conocido a mucha gente que tenía que conocía por redes o que veía su podcast y entonces bueno pues estoy muy contenta de compartir esta afición con gente presencialmente y como sé que alguna me ve pues me hizo mucha ilusión el primer día que llegué allí que yo no conocía a nadie pero había personas que sí me conocían y me lo dijeron y me hizo muchísima ilusión porque cuando grabas siempre piensas que no te va a ver demasiada gente pero luego resulta que sí y entonces pues eso me hace tener más ganas de seguir y bueno pues nada que estoy encantada con ese grupo y nada más aprovecho para desearos un feliz año espero que estéis todos bien que sobre todo que el año nuevo os traiga salud que es lo más importante que sigamos tejiendo un montón de cosas y que bueno que yo espero este año poder seguir con mi proyecto este de compartir cosas en redes en Instagram casi no comparto nada de tejido ni de punto pero yo creo que hace poco compartí un chal y os gustó mucho y entonces yo creo que voy a empezar a compartir aparte de patchwork y costura creativa voy a empezar a compartir mis tejidos porque ya creo que ya he pasado de nivel de novata y entonces ya me atrevo un poco más a compartir los proyectos que voy haciendo y nada más que muchísimas gracias por venir y si te ha gustado y quieres volver te veo en el próximo episodio adiós ¡Gracias!